Se va muriendo el corazón Porque te fuiste Por más que intento no lo puedo conformar Le echó candado a su dolor No quiso abrirme Yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios Que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva en pereza Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves ¡Suscríbete al canal!